Y bienvenidos sean todos a este segmento del despertador con ustedes. Les llamé los Filpo, Tayana Filpo y Pili Filpo. Bueno, ahora vamos a hablar de un tema súper interesante. Ustedes saben que todo este tema con la pandemia del COVID-19 ha atrasado un poco el mundo de la moda. Nos ha puesto a todos en pausa. Y aquí les vamos a decir qué vamos a estar viendo, cómo va a estar funcionando el mundo de la moda y cómo ha reaccionado a esta pandemia. Y de inmediato lo que hicieron fue reestructurar todo lo que tenían pensado. Así es. De inicio tenemos que reconocer que el uso de la mascarilla, que es lo que debemos de utilizar por regla, por reglamento, va a estar muy ligado a la moda. Increíblemente las marcas lo que han hecho es adaptar la mascarilla a tu outfit. ¿Por qué hacerlo aburrido? Así es. Entonces me gusta esta propuesta. ¿Por qué? Porque al momento de nosotras colocarnos un outfit, ya de por sí la situación es difícil. Así es. Ya de por sí nos causa mucho estrés. Entonces vamos a hacerlo un poquito más llevadero y esto es lo que han hecho las marcas. Te han mostrado opciones de cómo combinarlo con tu outfit al momento de ir al trabajo, porque hay que volver a la normalidad. Eso es sí o sí. Hacerlo más combinable, hacerlo funcional, hacerlo cómodo y hacerlo divertido. Así mismo es. Y algo que me causa mucha intriga es básicamente de que al parar todo, evidentemente la industria sufrió, como cualquier otra industria, daños económicos. Ha habido un receso económico en esta industria. ¿Y qué han hecho para salir a flote? Ahora mismo en Estados Unidos presenta algunos cierres de tiendas con liquidaciones masivas, pero también hay otros que se han adaptado, como bien dijo Pili, han adaptado el uso de las mascarillas muy combinables con nuestros outfits. Pero ¿qué vamos a ver? O sea, eso es sumamente importante porque ahora no queremos literalmente andar comprando ropa, sino más bien pensando en una seguridad, en una salud, que es lo más importante. Y eso es que bueno que tú lo mencionas, porque exactamente en algunos programas anteriores, cuando fuimos al despertador, de hecho comunicábamos que era lo que se iba a ver. Todas esas tendencias que venían y que ya le teníamos el ojo y queríamos pues optar por ellas para poderla tener en el clóset. Todo ha dado un giro porque, como bien dice Tayana, tenemos que adaptarnos a esta realidad de que no podemos malgastar, de que tenemos que pensar en nuestro bolsillo y que al igual como están sufriendo las marcas, así mismo está sufriendo obviamente el bolsillo de cada persona. Entonces, ¿a qué apuesta la marca? Debemos, antes de pasar a ese punto, recordar que en este tiempo se iban a estar viendo colores pasteles, colores vibrantes, siguen los vuelos, siguen los encajes. O sea, todo lo que habíamos dicho en los programas anteriores sigue. ¿Por qué? Porque como estábamos diciendo, todavía tenemos que ir al trabajo, todavía tenemos que seguir con nuestra vida, poco a poco regresando a la normalidad. Siempre tomando en cuenta la parte de comodidad porque ahora todo ha cambiado y ha dado un giro, evidentemente la gente opta mejor por comodidad, seguridad ante todo, al 100%. Entonces, lo que hace la marca es volver todo, toda su línea muchísimo más sostenible. Eso sería como diríamos la forma de resurgir de la muda de una manera sostenible, también reciclar lo que ya tenemos, reusarlo de alguna forma, llevar esta tendencia y no avergonzarnos de eso. Porque la verdad es que lo reusable es lo que nos mantiene a flote y lo que debemos seguir haciendo. Y para las personas que posiblemente están sintonizando y no saben más o menos de lo que estamos hablando, debemos de recordarles que esto se divide por varias temporadas. O sea, primavera, verano, otoño e invierno. Y esas propuestas estaban. Pues ahora lo que hace la marca, lo que hace es lanzar piezas que usted puede utilizar día a día. Entonces, no tiene la necesidad de que cada vez que salga algo nuevo, ir corriendo a comprarlo. Ya eso se acabó. Ya eso no es lo que va a suceder. Y ahora mismo, ¿qué estamos viendo? O sea, ¿qué podemos ir y qué vamos a encontrar en todos los escaparates que ya de hecho están abiertas las tiendas? Vamos a ver los paper bags que nos tienen en pantalla para que sepan. Incluso nosotros los tenemos puestos en crema y en verde. Voy a ver si me paro como un poquito para que lo vean. Ok. Ok. Este tipo de pantalón, a ver, me corto un poco, pero pueden ver el pantalón. Tiene esta parte de aquí que es lo que simula una fundita de papel. Y esto, inspirado en esto, fue que se creó esta pieza, el pantalón, como también el short. Ambos se hicieron inspirados en esta bolsita de papel. Así es. Y también vienen los colores también neutrales que están muy de moda. Vemos en top, vemos en camisas, vemos en pantalones, vemos muchísimas otras piezas que podemos sacarle provecho con innumerables outfits. Porque de eso se trata. Escote corazón, escote cuadrado. ¿Cuál se va a ver más? Pues el escote cuadrado va a tener más auge. Y evidentemente los tonos, como ya les dijimos, colores neutrales, pero va a predominar en los colores más aumentados de tono, el naranja. El naranja. Y yo estoy loca por utilizarlo porque es algo como que me saca un poco de mi zona de confort. Pero se ve súper bonito. Es como que, es un naranja como que más ligero. Claro que sí. Y saliendo de este tipo de cosas, también vamos a ver mucho los vestidos veraniegos, esos sutiles, que son cómodos, que tienen vuelos, que nos encantan, que tienen apertura en las piernas. Un inn ahora, en este verano. Como también las blusas con mangas abuchanadas que todavía siguen. Si usted tiene el closet, siga con ellas. Y si no las tiene y las quiere comprar, también puede encontrarla dentro de las tiendas. También van a encontrar el encaje, el encaje tanto en los vestidos, como Tayana bien menciona, como en las blusas. O sea, hay algo buenísimo. Los conjuntos en pantalón y chaqueta, tipo bermudas. Tipo bermudas. Todo esto lo van a encontrar en las tiendas. Si en dado caso lo quieren ir a la tienda. Un material que estuvo en tendencia, que ahora se está también viendo el auge en los calzados, son el tema de los acrílicos o transparencias. Hemos visto esta tendencia anteriormente, pero este verano todavía sigue con un gran auge. Y la verdad es que yo decía que quizás me lo puse ya hace muchísimo tiempo, pero me lo volvería a poner con todo el amor del mundo. Aunque hace mucho calor, pero verdad, cada que manejo su temperatura. Así es, siguen también los ugly sandals. Oh, sí. Los tenis, esto que eran bien grandes, pero ahora se adaptaron a las sandalias. Vienen con taco, con puntas cuadradas, que esto está marcando un escándalo demasiado. Hay flexi y también hay un poco de plataforma para las que quieran elegir una u otra. Para nosotras las mamis eso es un éxito. Un éxito. Así es. Así que yo pienso que hemos llegado y le hemos dado pinceladas de lo que va a estar viendo. A pesar de esta pandemia que a todos nos ha afectado, si usted continúa en su casita, yo le felicito. Siga cuidándose, siga cuidando su entorno y los suyos. Y aquí estaremos pues llevándoles cápsulas para entonces entreteniéndose e informarles. Así es, un beso grande. Como que viene, dice la Tayana. Cuídense mucho y que Dios nos los bendiga. Nos vemos por las redes sociales. ArrobaGemelasPilco. Bye.